Recibimos también a María Eugenia Rapelli, además de Leandro Setticassi. Gente, parte del equipo de Comunidad Cuenca. Buenas tardes, ¿cómo andan tanto tiempo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas, muy bien. Bueno, gracias por venir nuevamente. Ambos ya han estado en el programa. Pitu, estuviste hace... Dos años. Creo que más también. Gracias por la invitación de a ti. Y Leandro también, hace un par de años. Hace un año. Hace un año vine. Bien, creo que estuvieron en Radio Vorterix. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Acá damos de lujo. De lujo. No tenemos mosquitos, no tenemos calor. Divino. Y Fabián ahora nos va a alcanzar algo fresquito. La Pitu pidió cerveza. Es para romper el hielo. Agua, Pitu, agua. Bueno. Mirá. No, no es necesario. Ya de por sí decimos cosas. Si encima tomamos cerveza. Bueno, gracias por venir. Y estaba invitada también Silvia. Sil, sí, pero bueno, se le complicó por otros compromisos. Y estaba invitado también Pablo Colacrae. Sí. Algunos integrantes de Comunidad Cuenca que ya me van a contar qué es. Pasé temprano por el evento el jueves pasado. Agradezco la invitación. Pero tenía que venir a hacer el programa porque ya saben que jueves 7 de la tarde es el día y la hora mundial de todos los eventos que se hacen ese día y esa hora. Y es que justo nosotros tenemos el programa. Así que bueno. Bueno. ¿Qué es Comunidad Cuenca y cómo surgió? Bueno, en realidad nosotros como nos presentamos un poco en el evento, somos un equipo que nos gusta autodefinirnos como comunidad porque compartimos no solo el fin de este grupo profesional, sino creo que también valores como personas porque fue lo que nos unió de primer momento. Nosotros tenemos las ganas de traccionar y de hacer esto que en realidad es un proyecto que varios ya veníamos con el deseo de que se lleva a cabo, lo veníamos conversando con uno o con otro y bueno, finalmente tomé la aposta de juntarnos, pero es un deseo común. Como te decía, somos un equipo de estudios locales, de arquitectura, diseño, empresas y profesionales del rubro que lo que buscamos justamente es reposicionar el talento del diseño de la arquitectura local. Algo que compartimos todos, que bueno, Rosario es cuna de talentosísimos profesionales y que nos merecíamos que haya espacios para mostrar tanto talento, que nos encontremos, porque lo que fue también el éxito creo que del evento de la semana pasada es que también falta de espacios para hacer comunión, para hacer sinergia, para cruzarnos, para charlar. Bien. Bueno, gracias a la gente de Loza, tuvieron un lindo, la verdad, un lindo espacio. No me pude quedar, no me pude quedar a disfrutar de, gracias Fabi, no me pude quedar a disfrutar de la barra de tragos y de charlar. Fue el primero de muchos, Tati, así que va a ver más. Pero bueno, si me lo hacen, no jueves. Esta fue la presentación, pero... Si me lo hacen, no jueves, bueno, la verdad que fue el lanzamiento, Lea, y mucho arquitecto, mucho diseñador, algunas empresas también. Bueno, un lindo evento que fue, digamos, el lanzamiento de muchos que se vendrán. Sí, es donde apuntamos. O sea, la idea de esta comunidad que formamos, obviamente que es llegar al público, que después es el que va a ver las tendencias en lo que es el rubro de la arquitectura y el interiorismo. Pero como presentación lo que queríamos era llegar a los colegas, tanto sean empresas, arquitectos, diseñadores. También está la pata del arte, que hoy es muy importante. Y en la presentación queríamos llegar a ellos, que desde las empresas que hoy nosotros traccionamos cada uno, ya nos conocemos. Pero bueno, este nuevo emprendimiento de comunidad cuenca que surge ahora, queríamos presentarlo y también invitar a que se sumen, ¿no? Bueno, ¿cuál es un poco el papel, te lo pregunto más a vos, Lea, que venís más de la pata empresaria, Pitu es más, si bien trabaja con empresas, es más profesional. Bueno, ¿cuál es un poco el papel de las empresas? La podés mencionar, obviamente, en algunos casos son amigos y en otros casos anunciantes del programa, para esponsorear, para apoyar, bueno, y para promover esta integración donde van a fusionar algo que para mí es todo junto, que es arquitectura, diseño, interiorismo, está todo, está todo junto. Está todo relacionado, sí. Es indivisible. Sí, o sea, realmente, como decía Eugenia antes, esto surge porque todos ya teníamos la visión y la intención de armar algo, veíamos que faltaba visibilidad en la ciudad con respecto a lo que es las expos, las ferias, las muestras, y que dijimos, justo, bueno, se juntó un poco la energía de que todos veníamos hablando del tema, Euge tomó la aposta, y bueno, los primeros que nos juntamos, que somos Guillermo Golick de Uno Amolamientos, que vende Los Amolamientos Johnson, son las chicas Silvia de Dark House, Silvia de Lucy, Pablo Colacrai que está con Office y A2, los chicos de Loza, y después los chicos de Loza con lo que son los desarrollos, somos los primeros, que la idea es impulsarlo, pero bueno, bien como decíamos antes, la idea es sumar gente de los mismos rubros, bueno, me olvidé de mencionarme a mí, Leandro Ceticasi con Cetecase, que somos distribuidores de mármoles, la idea es sumar gente en todos los rubros para darle visibilidad a la ciudad, darle visibilidad a los profesionales y a los diseñadores, consideramos que hay mucho valor y hay mucho para mostrar, así que la idea es de acá para adelante abrirlo, que crezca, que vayan surgiendo también del otro lado, de todos los invitados que estuvieron en el evento, propuestas, ideas, ya nosotros tenemos, porque venimos juntando y formando esto, ya tenemos planificadas acciones, pero bueno, creo que haya sinergia, que se vaya retroalimentando, va a ser muy sano y va a hacer que crezca al fin y al cabo este mercado nuestro, el de la arquitectura y el interiorismo, y que es el beneficio que buscamos, a través de la visibilidad, que haya posicionamiento y que haya un crecimiento en el mercado. Bueno, buenísimo. ¿Cuáles consideran que son por ahí los retos o los principales desafíos, si es que se lo pusieron a pensar? Pero también, bueno, las oportunidades, no solo para los profesionales, sino también para las empresas. Lea, me hablaba de los espacios, bueno, ¿cómo va a seguir esto? La verdad que fue muy lindo cuando hicieron el lanzamiento, ¿va a ser una complejidad, conseguir espacios? ¿Ya creen que lo tienen resuelto? Mirá, en realidad es todo bastante experimental, porque hace muchísimos años que en Rosario no se hacen muestras, y si bien existió en su momento una muestra como la virilera de Cordic, en realidad queda 100% local, así que eso es un poco lo que estamos apuntando y lo que sobre todo le estamos poniendo mucho esfuerzo, es a crear una identidad 100% nuestra. Que haya una impronta local. Una impronta local. Ok. Sí, tal cual. Entonces, un poco... Es un lindo desafío. Sí, sí. Creo que locales, o sea, espacios para llevar a cabo las actividades abundan. La idea es espacios públicos... En realidad, no se siga para tirar tanta data, no, porque en realidad se está gestando la idea, se está armando, ya tenemos... Se están tirando, digamos, ideas. Sí, en realidad se trabaja sobre propuestas bastante concretas, lo que pasa es que, bueno, ahora viene una etapa de verano de mucho silencio, que por ahí nos toca darle forma a bien a la idea. Sí, bueno, gente que no va a estar y bueno, eso va a ralentizar un poco. Ya lo venimos trabajando. En cuanto a espacio, obviamente que como nosotros apuntamos a que sea un festival para la ciudad, porque justamente lo que decía Leán, o sea, un par tomamos la aposta porque fuimos lo... O sea, esto que naturalmente te vas conectando hablando con uno o con otro, pero algo que compartimos y que lo queremos recalcar es que esto es para todos. O sea, nosotros no... Entendemos que nosotros por ahí somos la cara visible. Sí, lo van a gestionar, pero... Pero exactamente, que la convocatoria está abierta para la gente del duro, por supuesto que como nosotros tenemos un perfil muy marcado, vamos a hacer mucho hincapié en que el proyecto se respete, se cuide, porque justamente lo que buscamos es que sea... Sí, por eso lo llamamos comunidad cuenca, o sea, comunidad de unir y cuenca, lo pensamos en el sentido artístico de lo que representa el río para nosotros y toda la región y bueno, también que confluyan todos los profesionales del rubro, de la arquitectura, del arte, del interiorismo, las empresas de construcción trabajando en conjunto hacia un mismo objetivo. Ok, bueno, ¿cuáles son un poco las tendencias más relevantes hoy en lo que es interiorismo, diseño y arquitectura? Y ya, no spoileando, pero bueno, no sé, en el corto o mediano plazo, ¿qué es lo que se puede llegar a proponer? Bueno, nosotros desde comunidad cuenca lo que apuntamos es a generar más una experiencia que una muestra en sí. En realidad, por eso es que decimos, convocamos a la ciudad, porque la primera actividad que tenemos pensado es por ahí un desarrollo que no sea en un día determinado en horario, sino que por ahí una experiencia de dos o tres días, que ojalá podamos desarrollarla como lo tenemos planeado y que justamente reúna varios campos, ¿entendés? Que no solo quede con una, ver una linda muestra, sino que en el medio pasen otros desafíos, interactúen y se interdialogen con otras aristas. Porque entendemos que en realidad, no es que, un poco lo decías ante vos, hay un diálogo entre arquitectura, entre diseño, entre arte. Quizás anteriormente los rubros estaban como más segmentados y creo que hoy lo que hace la diferencia es pensar al diseño como una experiencia de su totalidad. Más integrativa. Más integrativa. Más integrativa, tal cual. Más integrativa, tal cual. Muy bien. ¿Cuál es el impacto que le gustaría generar en la ciudad, en la cultura y en la industria también? Porque cuando digo industria, dentro de lo que es la industria, entra como todo, ¿no? Sí, tenemos ganas de hacer algo diferente ya desde ya y te anticipó un poco Euge. Tenemos ganas, o sea, hay un montón de referencias a nivel nacional de muestras, expos, ferias que se están haciendo. Nosotros tenemos ganas de que sea algo distinto, diferente, que más allá de que, por un lado, vamos a traccionar con los profesionales del rubro y mostrar lo que ellos cranean, lo que ellos diseñan y lanzan. También que la muestra o la acción en sí que realicemos sea distintiva y que se conozca qué se hace desde acá, ¿no? La verdad que es súper interesante la propuesta. Es más, ya estoy pensando en un artista y me gustaría poder contactarlo para... Después se los digo. Pero nada, Eugenio, trascendiendo incluso las fronteras internacionales. Sí, sí. Estaría buenísimo. Tenemos mucho potencial en Rosario. Viste que dicen que nadie profeta en su tierra. Es un artista muy grosso que la verdad que en Rosario es como que todavía me parece que no se lo ha, no sé si valorado, pero no se lo ha dimensionado y creo que también, un poco por desconocimiento, algunos artes no suelen ser populares, suelen ser un tanto más elitistas y entonces... Más segmentado también. Creo que también es otro de los desafíos de la cultura que, nada, que el arte sea un poco más democrático. Que llegue y que no haya que pagar, a lo mejor, una entrada súper cara para ver algo en un museo como el Malva, que está buenísimo, pero que no tenemos un Malva de Rosario y que no es gratuito y que, bueno. Bueno, algo que no les haya preguntado que consideren interesante agregar a la charla. No, creo que un poco esto que lo demostramos la vez pasada en el evento, que, bueno, viste, porque había como mucho que no se entiende, que qué somos, qué hay, qué, qué... En realidad lo vamos a ir ventilando poco a poco, porque también una cuestión de cuidarnos y de ser lo más profesional posible, pero sí el perfil que tenemos es de mucha comunicación y de convocar, viste. O sea, nos encantó de que todos se hayan copado, que sentíamos un poco eso de que en Rosario no hay como una comunidad, viste. Es como que hay excelentes profesionales, hay buena onda, pero no hay una hermandad de decir, vamos todos juntos atrás de un proyecto. No, pero además creo que, no sé, por ahí ustedes me corrigen. Para mí es, o sea, ahora de estos últimos años, para mí es el primer proyecto interdisciplinario. Es que así así lo guardamos. Interdisciplinario. Sí, hubo algunos eventos, pero más, no debería decir sectarios, pero bueno, digo, los arquitectos por allá, los artistas por allá. Y esto me parece que es un todo. Sí, es que lo apuntamos a fomentar la cultura en general, ¿no? Desde el arte, el diseño, la arquitectura, el interiorismo y rubros afines. Porque decimos, che, ¿por qué no sumar otros rubros que hacen también a este perfil, a esta forma de vida, a esta cultura que nos representa? Bueno, tenemos ahora unas reuniones pendientes con gente también de Secretaría de Cultura y todo porque compartieron la visión de que en este ámbito no se está traccionando, no se está haciendo nada así de este estilo y que es importante. Bueno, ojalá tengan todo el apoyo de los estamentos y si no, el empuje de los privados y de los empresarios y de la gente que tiene ganas de hacer cosas y hacer cosas bien, seguramente no impedirá que lo puedan hacer. Me encanta el arte, dentro del arte, bueno, es como que está el diseño también y para mí todo es cultura, así que, bueno, cuente conmigo para lo que sea, todo tipo con el programa, para todo lo que sea comunicación, difusión y todos los eventos que nos hagan los jueves, ahí estaré charlando, conociendo artistas y tomando algún chincito. Dale, genial. Gracias, Tati. Bueno, felicitarlos, no tengo gusto de conocer a todos, estuve un ratito el jueves pasado, pero bueno, sé que hay gente talentosa copada y que van a ser seguramente un proyecto muy interesante, así que vamos a estar contándolo y mostrar para la próxima los videitos en horizontal para que podamos mostrar, ya cuando, bueno, fue el lanzamiento en realidad, fue el lanzamiento, pero digo, fue el lanzamiento, cuando tengamos cosas lindas para mostrar, vamos a aprovechar que tenemos stream, en el programa y vamos a mostrar todo lo que vayan haciendo en cada evento. ¿Hay fecha para allá, para el primer evento? Tenemos fecha, tenemos fecha. ¿Tienen fecha? Vamos a saber si estoy o no, o no estoy. Va a ser por abril. Abril. Va por ahí. Bueno, no, no, abril es todo, ¿dónde crees que estés? Abril, te laburá. Para abril tenemos ya planificado la primera acción. Bueno, tienen tiempo, la van a romper, así que felicitaciones. Y saludos al resto del team. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati, por recibirnos. A ustedes, María Eugenia Rapelli y Lea Seti Kassi de Comunidad Cuenca.